Bienvenidos, Chicos en Banda es un libro resultante de una investigación de Silvia Duchaski y colaboradores en la crisis posterior al año 2001 en la periferia de la ciudad de Córdoba, trabajando con gente excluida, con gente expulsada, como veremos que ya lo llaman. ¿Qué sucede, al decir de Julia Varela, con aquellos que existen dentro de la lógica de las pedagogías psicológicas, que están en un diálogo permanente con las políticas de mercado y con el narcisismo actual, ¿qué sucede en este estado de cosas con aquellos sujetos que quedaron afuera? Que quedaron afuera como sujetos, como sujetos de la enunciación, pero que siguen yendo a la escuela, por supuesto, y siguen existiendo y siguen moviéndose en esta sociedad. Como vimos anteriormente, la escuela históricamente, desde que está y siendo escolaría de masas o aún previamente, apuntaba a varias cuestiones y transmitía o metacomunicaba, si no estaba en su discurso, sí estaba en su práctica esta comunicación, acerca de un futuro mejor, de un progreso para el futuro, de un orden jerárquico y de autoridades a respetar, de una necesidad de esfuerzo para lograr avanzar y lograr cosas en la vida, que sucede en tiempos donde la escuela ha perdido legitimidad, como está sucediendo en el día de hoy. Las autoras arrancan definiendo un poco su postura de llamar expulsión y no pobreza o no exclusión a la suerte que corren los sujetos de los que hablábamos. No es pobreza, la pobreza sería una carencia de bienes económicos o de bienes culturales, bienes a los que uno no puede arribar, pero la pobreza no atenta contra la filiación generacional, la pertenencia nacional y nuestros abuelos, aquellos que fueron inmigrantes y vinieron a este lugar, fueron pobres, pero nunca hubo una filiación en cuestión, nunca hubo una falta de pertenencia a un suelo o una tierra. En este sentido, entonces, no hablaríamos hoy de pobreza porque el fenómeno es distinto. Lo mismo exclusión que es excluir es gente que quede afuera de algo. Hay estados, lo han hecho los estados desde que están entre nosotros, desde que nos gobiernan, desde que dirigen nuestros destinos, siempre cada política que han tenido, y no importa de qué estado se trate, siempre quedaron personas afuera, personas que no pueden ingresar o pueden ingresar con demasiado esfuerzo. Ellas dicen que tampoco es exclusión, sino definitivamente expulsión. La expulsión es algo que voluntariamente se realiza. Alguien que no es, que no reúne las características del nuevo modelo que uno intenta ejercer, directamente se lo expulsa, se lo deja afuera, y uno se permite entonces realizar las ideas, las políticas que se tienen. El estado neoliberal, al decir de las autoras, es un estado que habría realizado esto, que está pensado para la gente que puede comprar y vender, para la gente que puede ser parte de la lógica de intercambio, y la gente que no va a alcanzar eso directamente queda expulsada, definitivamente. ¿Qué sucede con los expulsados? Y ahí las autoras usan un término que es nuda vida, un término que tiene que ver con el derecho griego y después derecho romano. La nuda vida es la simple y mera existencia. Los griegos en su idioma tienen para vida dos palabras, zoe o bios, de donde también viene biología. Zoe es la vida que tiene un animal o un esclavo, o alguien que no tiene ningún derecho, que se lo reconoce como un ser vivo, y solo eso, e inclusive en algunas legislaciones, no habría ningún tipo de condena si alguien quitara esa vida. Porque es simple zoe, y no bios, no una vida que después pueda participar en la polis, en la política. Bios, entonces, en este sentido, es la vida con derechos. La vida que tiene un lugar, la vida que forma parte de la sociedad. Giorgio Agamben, sociólogo italiano, liga esto a lo que decía Aristóteles, y lo hace bien interesante para que lo comprendamos y para que entendamos un poco después lo que es la subjetividad de la que vamos a hablar. Aristóteles hablaba de que las cosas tienen dos estados posibles, y justa puestos, son en acto y son en potencia. Son en acto en un aquí y ahora, lo que están siendo en este momento, pero son en potencia porque en un futuro, más o menos próximo, se transformarán irremediablemente en otras. Bien, la nuda vida es una vida de permanente acto. No hay ningún tipo de atravesamiento de una dimensión futura. No hay proyección posible. El Estado no proyecta para ellos, su familia no proyecta para ellos, ellos mismos viven el aquí y ahora, el día a día. El ser humano se supone es un ser que vive en acto, pero es un ser en potencia toda su vida. Proyectamos futuro, queremos ser algo, desde cosas muy simples y sencillas, como pensar qué voy a hacer mañana, hasta decisiones vocacionales. Entonces, la pregunta es, en esta nuda vida y en esta expulsión social, ¿cómo se subjetivan estos seres humanos que les toca esta realidad? ¿Qué sucede ahora que, agotado el Estado Nacional, el Estado de la Educación Universal y de la Formación del Ciudadano, deja su lugar al mercado? El Estado no regula, deja que el mercado entonces sea el soberano de los intercambios, el mercado no busca unificar, no le sirve unificar, todo lo contrario, le sirven intercambios individuales y le sirven consumidores que consuman para sí mismos, y ese es un poco el éxito del mercado. El ideal del yo sería el consumo, la posesión de objetos y la posesión egoísta de objetos. La política de mercado es el goce singular, consumo y gozo solo, no es un goce compartido siempre. Los lifting, el gimnasio y aún la adicción nos hablan un poco de esta cuestión. Un rasgo característico de estas sociedades de las que habla la investigación y sociedades populistas, digo, populosas, mejor dicho, que conocemos nosotros por los lugares donde vivimos, son sociedades violentas. La violencia es moneda de cambio, la violencia está naturalizada, caído lo simbólico entonces del padre como autoridad, de la familia como lugar de cohesión, la escuela como proyección de futuro. No encontramos entonces una internalización de la ley, no hay ley que produzca un otro como semejante a mí mismo, el otro en todo caso es un próximo, alguien que está cercano a mí, pero lo que estaría fallando ahí es una palabrita que es la empatía. No puedo ubicarme en el lugar del otro. Por eso las autoras dicen algo muy pintoresco y real, esto que se decía antes y muy propio de las maestras, no hagas al otro lo que no querés que te hagan a vos, ha perdido efectividad desde el momento, no que uno no quiera que lo lastimen, esto está descartado, sino en realidad lo que uno no puede hacer la primer parte del ejercicio. No puede ponerse en el lugar del otro y entender que el otro sufre cuando uno realiza determinado tipo de actividad. Como no hay un límite establecido, la violencia surge. Como no hay un poder simbólico que medie, que corte entre uno y el otro, está todo el escenario abierto para que pasemos al acto en lugar de resolver las cosas con la palabra. Es una subjetividad, nos va a decir el segundo capítulo que nos va a hablar de cuatro características más que importantes a la hora de la constitución subjetiva. les decía una subjetividad en situación. No es una subjetividad en proyección, no es una subjetividad con valores preexistentes de una sociedad, sino una subjetividad que se genera en un aquí y ahora permanente. Toda la vida, las sociedades tuvieron ritos. El ser humano es un ser de ritos. Un rito me habla de inscripción, me habla de un pasaje de un lugar a otro, de un reconocimiento por parte de la sociedad a individuos que a lo mejor pasan a formar parte de ellas. Bien, hoy los ritos son más bien ritos locales, ritos de fraternidades, de bandas, de grupos. Y no ya esos ritos de progresión lineal, esos ritos que me incluían a una genealogía, me hacían parte de mi familia o de mi patria. No es el rito de la jura de la bandera, no es el rito de dejar de usar pantalones cortos y usar pantalones largos, ni un barniz va, ni confirmación, ni ritos que me inscribían en una lógica más social, más macrosocial y más progresiva. Hoy los ritos que predominan son los ritos de pertenencia a un grupo. Ritos que me instalan en un presente, sin solución alguna de continuidad. Me instalan dentro de un grupo. El texto va a hablar de la fiesta cuartetera o del bautismo del chico de calle, cosa bastante cruel en la segunda. Nosotros pensándolo en nuestras sociedades, en nuestra provincia, más que la fiesta cuartetera, podemos pensar un poco en la bailanta, pero más bien en el fenómeno de la cumbia villera, donde se deja de metaforizar desde otros lugares y desde otros ritmos y directamente esos grupos se apropian de un ritmo y usan sus metáforas, pero directamente hablando de sus cosas. y empiezan entonces a identificarse con este tipo de vida. Todo tipo de bautismo que ejercen estos grupos, la primera vez que uno consume determinada droga, la primera vez que uno pasa de un consumo a otro, la primera vez que uno va a mezclar drogas, la primera borrachera, la primera salida a robar, todos son ritos y cada uno localmente, no podemos hablar de ritos que aglutinen porque cada grupo, cada banda, cada fraternidad tiene los propios, pero más o menos andan dando vueltas por allí. Y esos son los ritos a los que son convocados los jóvenes que están en los márgenes de esta nueva sociedad. Luego, las creencias, creencias es que venimos acostumbrados a religiones monoteístas, a grandes credos, grandes cuerpos doctrinales a aprender, pero en estos sitios las creencias también son locales y son particulares. Duendes, pequeños santos populares no reconocidos por la Iglesia Católica, Dios entremezclado entre ellos como uno más y como si fuera una oferta de mercado o una carta de consumo, ahí el consumidor elige a quién de todo este grupo corresponde pedir aquello que me está faltando. Creencias que no siempre tienen que ver con la trascendencia y generalmente tienen que ver con resolver cosas en el aquí y ahora. No hablan de un más allá sino más bien de un más acá de cómo uno ir resolviendo su vida cotidiana. Luego el texto va a hablar del choreo y del faneo, del robo y cuando habla del faneo es lo que nosotros aquí conoceríamos como jalar, como aspirar tolueno, poxirrana, adhesivo de contacto. El robo como no lugar disruptivo, no lugar de violar la ley, por más que sepan que lo están haciendo, sino como lugar de pertenencia. Y el faneo, el consumo de drogas, a diferencia de una generación anterior cuando los hippies hablaban de distintos viajes y cada droga implicaba un viaje distinto y las drogas alucinógenas llevaban a la creatividad y a un montón de experiencias trans-sensoriales o extra-sensoriales, el discurso de estos chicos y de sus consumos tiene más que ver no con lo festivo ni con ese tipo de viajes ni con ese tipo de experiencias, sino más bien con poner el cuerpo y ponerlo en relación con la muerte, jugar con el límite y por otro lado la explicación posterior de sus familiares o de ellos mismos es que esa sustancia viene a acallar, a poner un dique a un desborde de emociones negativas, de angustias, de depresiones, de tristezas, de enojos, ningún tipo de consumo creativo, ningún tipo de otro consumo que no sea un consumo justamente de sofocar, un consumo de detener emociones negativas. Por último, el capítulo 3 habla de la fraternidad como ese grupo donde todos nos unimos, nos protegemos sin pretensiones de reemplazar a la familia, no es una nueva institución que venga en lugar de la familia, sino un aquí y ahora de existencia, ni siquiera de proyección, ni siquiera de identificación en un sentido profundamente psicoanalítico, sino de existir juntos y de protegernos juntos. Se toman valores que son valores locales y particulares de esa fraternidad y no de toda una gran sociedad y se toman valores que han cambiado y han trastocado lo que veníamos pensando pero que no terminan nunca de establecerse como valores permanentes. El texto termina hablando de el género y las diferencias o mejor dicho la pérdida de diferencia de esos roles tradicionales del varón y la mujer y esos roles que en realidad no son fijos aparecen ya totalmente borrados a la hora de hacerse cargo de responsabilidades y en lo que tiene que ver con las sexualidades de esos roles aparece fuertemente el concepto de no darse cuenta no darse cuenta si uno está o no está enamorado como leemos en toda la literatura tradicional ese tipo de sentimiento tan característico no darse cuenta de el momento cuando tener relaciones sexuales cuando empieza la sexualidad si tal cosa es o no es una relación sexual no darse cuenta si uno una chica está o no está embarazada si está en riesgo con sus conductas de de estarlo toda una serie de fenómenos que nos hablan precisamente de lo que comenzamos diciendo de esa nuda vida de esa existencia con falta de simbolismo bien aquí tenemos un panorama entonces de aquello que sucede con las personas que frente a estas nuevas pedagogías y estas nuevas formas de habitar el mundo han quedado por fuera pero resisten no permanecen detenidas no permanecen y no involucionan hacia lugares menos que el ser humano sino que se subjetivan desde lugares diferentes el problema lo tiene la escuela entonces que deberá comprender con qué tipo de sujetos está tratando y reinventarse a sí misma hasta aquí llegamos por el día de hoy les agradezco la atención y nos estaremos viendo en futuras clases les agradezco y les agradezco